hola a todos yo soy red y hoy vamos a comprar la capa blanca ascendida que yo llevo meses ahorrando para esta capa para esta y la negra y estoy muy emocionada de que finalmente ya la hayan puesto aquí en el global porque en beta ni siquiera puede comprarla así que vamos vamos a comprarla 12 velas afortunadamente tengo velas de edén pero ya me quedé casi que sin nada y cuesta 150 corazones es una capa cara es una capa muy cara pero como ya les he comentado en vídeos pasados estas capas son más que nada un poco enfocadas a los jugadores que ya llevan bastante tiempo aquí en sky y que no les cuesta tanto trabajo conseguir corazones así que vamos a ver qué tal se ve la capa y así se ve vamos a compararla con la capa con la capa no esta no es esta es la capa sin ascender y esta ya es la capa ascendida tiene estas franjas blancas que pareciera como que están brillando la verdad que la capa es muy bonita si no tienen ahorita para comprarla no se preocupen ya algún día tendrán algún día en unos veces en un año no sé pero bueno no estén tristes si no pueden tenerla ahorita recuerden que pues va más enfocada a los jugar a los jugadores veteranos y ustedes lo serán algún día si aún no lo son y bueno amigos eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero y les haya sido de utilidad